Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos Dí que me río Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos Dí que me río Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos Dí que me río Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Quién es la vida? Como el sol del aire para los dos Dí que me río Que no se pueda hacer mejor Dí que me río Lleve la vida Como el sol de lares para los dos Sin que le digo Que no se pueda hacer mejor, amor Lleve la vida Como el sol de lares para los dos Sin que le digo Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor Que no se pueda hacer mejor